¡Suscríbete al canal! Porque fuerte es el amor Aún la muerte no podrá Quitar la llama que nunca se acabará Ponme como un fello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es el amor Aún la muerte no podrá Quitar la llama que nunca se acabará Las muchas aguas no podrán Apagar el amor Ni aún los ríos la hablarán Con todo su caudal Más grande que los mares Enorme su poder Así es el amor Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es el amor Aún la muerte no podrá Quitar la llama que nunca se acabará La llama no acabará Porque fuerte es el amor Aún la muerte no podrá Quitar la llama que nunca se acabará Ah, ah, ah